Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la gente Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos En esta noche Sean bienvenidas Y bienvenidos A una nueva edición De Noticias Alive Nuestro noticiero estelar En nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia En este noticiero Correspondiente A hoy jueves 1 de agosto Del año 2019 Vamos a iniciar Con las informaciones Antes quiero invitarles A que comparta Nuestra transmisión En vivo Recuerde que de esta forma Usted está colaborando Con el periodismo independiente En nuestro país Y así todos Estamos informados A través del sistema Darío Noticias Vamos a iniciar Porque el día de hoy Se dio a conocer A través del anuncio Valdemar Somertag Que el gobierno de Nicaragua Ha dado fin Al diálogo que mantenía Con la opositora Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Así lo dio a conocer El anuncio apostólico En nuestro país A través de una carta Que envió El gobierno A través del Ministerio De Relaciones Exteriores A el Vaticano El anuncio apostólico Monseñor Valdemar Stanislav Somertag Confirmó Que el gobierno De Daniel Ortega A través de la Cancillería Envió una carta Antier El 30 de Julio Dirigida al Vaticano En la que notifica Que da por terminadas Las negociaciones Con la Alianza Cívica El anuncio Ha dicho Recibí una carta Dirigida a la Santa Sede No del presidente Ortega Pero sí Del Ministerio De Relaciones Exteriores Con la firma Con la firma Del canciller Deris Moncada En la cual Entre otras cosas Se comunica Que la mesa De negociación Se culminó Con la ausencia Definitiva De la otra parte En este caso La Alianza Cívica Informó el anuncio Hoy 1 de agosto La Alianza Cívica Se levantó Recordemos De la mesa De negociaciones En mayo pasado En protesta Por el asesinato Del preso político Edi Montes A manos del custodio En el penal La Modelo En Tipitapa La delegación Del gobierno No se presentó Ayer 31 de julio A la sede Del Incae Al sur de Managua En donde Se realizaban Las negociaciones Pero hasta ahora No ha notificado Oficialmente A la Alianza Cívica Su decisión De no Continuar con ellos En este diálogo El canciller Moncada A quien le informó De la finalización Del diálogo Fue al Vaticano A través del nuncio Somertag Y también A la Secretaría General De la Organización De los Estados Americanos Con esta decisión Que ha tomado El gobierno De ponerle fin A El diálogo Que mantenía Con la Alianza Cívica Ahora La excomandante Guerriera Dora María Tellez Del movimiento Renovador Sandinista Hace un análisis Respecto a la decisión Que ha tomado Del gobierno Dora María Tellez Dice que con esta decisión Daniel Ortega Pretende parecer Fuerte Pero que a la misma vez Está trabajando En reformas electorales A su conveniencia Esto Con los denominados Partidos políticos O partidos Sancudos Que existen En nuestro país A continuación El análisis De Dora María Tellez Darío Noticias Tiene más de 100 Tiene más de 100 presos Adentro Pero un Otega Muy debilitado Internamente Y internamente Usted quiere dar Una impresión De fuerza Golpear un poco La mesa Para poder tener Una mejor posición De cara La comisión De la OEA Y de cara Al mismo Vaticano En estos próximos días Como se sabe La OEA Está a punto De nombrado Ya lo nombró La comisión De alto nivel Que debe venir A negociar Con el gobierno Entonces el gobierno Se adelanta En la posición Para después Tener Algo que negociar Esa es la manera En que Daniel Ortega Negocia Lo segundo Es que Ortega Va a seguir Con el carril En el que Daniel Trabajando Que es el carril De la unilateralidad Que es también Un viejo estilo De negociador De Ortega Que es que Él hace cosas En un ambiente Que le sale Más fácil A él Y más cómodo En este caso Se trata De la reforma Electoral Ustedes Tienen palabreado Con algunos Sancudos Partidos Sancudos La reforma Electoral Y van a abrir Ese proceso En los próximos días Pero como se sabe El secretario General de LoEA Dijo claramente Que ellos No van a acompañar Ninguna reforma Electoral Que no salga De las mismas De negociaciones Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Sobre este mismo tema A través de su cuenta En Twitter La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Se ha pronunciado Acerca de la decisión Del gobierno De ponerle fin Al diálogo Que mantenía Con la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia En Twitter La CIDH Ha lamentado La intención Del gobierno De Nicaragua Conocida el día De hoy A través de medios públicos De no continuar El diálogo En la mesa De negociación En un contexto De la persistencia De violaciones A los derechos humanos Y ante la necesidad De reformas Que garanticen En la no repetición Dice este tuit De la CIDH Asimismo Han dicho Que el mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua De este organismo Observa Que la crisis De derechos humanos En Nicaragua Continúa Hay persecución A opositores Por medio de detenciones Amenazas Y asedio Faltan investigaciones Imparciales En los asesinatos Que siguen ocurriendo Las libertades públicas Permanecen suspendidas Dice la CIDH Asimismo Identifica Que el deterioro Estructural De la democracia En Nicaragua En particular La falta De independencia De los poderes Públicos Ha sido un factor Fundamental Para mantener La represión Sobre manifestantes Opositores Defensores Y defensoras De los derechos humanos Y por último La CIDH Este organismo Recuerda Al gobierno De Nicaragua Que el diálogo Que el diálogo Democrático Es un elemento Indispensable En las reformas Institucionales Que requiere Nicaragua Para superar La crisis Conforme a los Estándares De no repetición Que obligan Al Estado Frente al derecho Internacional Este ha sido El pronunciamiento De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Lamentando La decisión Que ha tomado El gobierno De Daniel Ortega De ponerle De ponerle fin A las negociaciones Que mantenía Con la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Las malas noticias Continúan En nuestro país Porque El gobierno Ha ordenado Aplicar Impuestos A productos De consumo Masivo En nuestro país A continuación En la siguiente noticia Daremos a conocer Cuáles son La lista De esos 16 Productos Que el gobierno Ha ordenado Que se les aplique Entre el 5 Y el 15% El desarrollo De esta información Pese a que La reforma Tributaria En 4 meses De vigencia Le ha generado Al gobierno De Daniel Ortega A cerca De 4.442 Millones De Córdobas En ingresos Adicionales Este ordenó Quitarle Exoneraciones A la importación De 16 Productos De consumo Nacional Entre los que Se cuenta Las sardinas Enlatadas Las sopas Preparadas Entre ellas Tipo Sopa Magui Marucham Así como Productos De higiene Personal Entre ellos Desodorantes Corporales Y jabón De tocador Pero no han escapado De esta lista Otros productos Como los aceites Refinados Incluyendo el aceite De oliva Y el aceite De maíz A continuación Veremos en pantalla Esta infografía Del diario La prensa En donde aparecen Los 16 Productos Que Le será aplicado Entre el 5 Y el 15 Por ciento La lista La lista Que está en sus pantallas Dice que Los productos Son los siguientes Hablamos Acerca de las Sardinas Enlatadas Las sopas Preparadas Mencionábamos A la sopa Magui La Marucham Desodorantes Corporales Y antitranspirantes Estos tres productos Que he mencionado Serán grabados Con un 15 Por ciento Asimismo El jabón De tocador La lámpara De mano El cepillo De dientes Los guantes De plásticos Los guantes De caucho Las mascarillas El aceite Refinado De maní El aceite Refinado De oliva El aceite Refinado De girasol El aceite Refinado De algodón El aceite Refinado De coco El aceite Refinado De almendra Y el aceite Refinado De maíz Esta es la lista De los 16 Productos A los cuales Ha sido grabado En un impuesto De entre el 5 Y el 15 Por ciento Esto es lo que Continúa haciendo El gobierno En nuestro país A través de las Reformas tributarias Que ha puesto en marcha Durante Este año Y siempre Hablando sobre El contexto Político Los medios De comunicación Han sido víctimas De la represión En nuestro país En este caso El nuevo diario Un diario De circulación Nacional En nuestro país Se ha visto obligado A cambiar Su tamaño En este caso Ahora su presentación Es en tamaño Tabloide Esto debido a la retención De la materia prima Que ejerce el gobierno Desde el año pasado A continuación Un reporte De La Voz de América Sobre este tema Darío Noticias Todas las mañanas Raquel Rivas Sale a vender El nuevo diario Uno de los periódicos Más importantes De Nicaragua A ella A ella le preocupa Quedar sin empleo Ya que al rotativo Le queda poca tinta Y papel Para seguir imprimiendo Llevo sobre cuatro años A vender periódicos El nuevo diario Nos hace falta El trabajo Eso está muy bajo No hay materia prima Necesitamos el nuevo diario La situación Que enfrenta el diario Se da porque El gobierno Del presidente Daniel Ortega Mantiene retenida La materia prima Del rotativo Explicó a La Voz de América Douglas Carcache Subdirector del periódico Si en el resto del año A nosotros No nos devuelven El papel Y otras materias primas Como la tinta Que nos tienen retenido Obviamente Va a llegar un momento En que quizá Vamos a tener Que dejar de imprimir Periódicos Y vamos a quedar Solamente En lo digital Para mitigar el impacto Los dueños Del nuevo diario Cambiaron el formato Del periódico A una versión más pequeña Ahora tuvimos que reducir Nuestro tamaño estándar Que es el tamaño Histórico del periódico Desde hace 39 años Cuando se apuntó Entonces Estamos en un Pequeño tamaño Que eso nos afecta También Si lo vemos En términos de espacio No solamente informativo También en términos De espacio publicitario Durante el diálogo Entre el gobierno Y la oposición El oficialismo Se comprometió A destrabar los insumos Sin embargo Con la ruptura De la negociación Los acuerdos Quedaron en suspenso Según señaló A la voz de América El funcionario estatal Cairo Amador Ya hubo Una decisión Alrededor de esto Una decisión Al principio Que van a abordar Esto para destrabarlo Lo que pasa es que Ya no hay Nuestra negociación En este momento ¿Verdad? La retención De la materia prima A los cuatro periódicos De Nicaragua Es calificada Por la sociedad Interamericana De prensa Como una clara Violación A la libertad De prensa Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Darío Noticias Y recuerde que también Puede informarse Con nosotros A través de nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com A quienes sintonizan Nuestra frecuencia 89.3 De igual forma Puede informarse En nuestros noticieros Centro Noticias A las 6 de la mañana De lunes a viernes Y libre expresión A la 1 de la tarde También es de lunes a viernes Y por otra parte Si usted Desea recibir las noticias De Radio Darío En su teléfono celular Únicamente Tiene que enviar La palabra noticia Al 5733-0692 Es un servicio gratuito Únicamente Envíe la palabra noticia Al 5733-0692 De esta forma Usted se suscribe Y a diario Le llegarán las noticias De Radio Darío Hasta aquí Las informaciones Gracias Por haber estado Con nosotros Será hasta mañana Siempre a la misma hora Vengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Con la madrugada Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias O Gracias.